La gente maravillosa de San Juan de Lurigacho, Mienza Enins Hermanos Castro Lo Máximo Y la cámara se halla producciones Armadito Coronel Salud Feliz cuarto aniversario La Junior La promotora para joven El Urigacho Ahora Mis amigos me contaron Que con otros me cansaste Con el vestido de novia Que yo te había encontrado Con el vestido de novia Que yo te había encontrado Que en el día de tu rodada Lucía en ella rosa Y recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Y recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Como dice ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te esperaste? Si acabara del rato Y acabara del rato Para contigo Casi Más de mi vida Y acabara del rato De mi vida Y no caminar Ahora, suena Quizás que con otros te casaste Con el vestido de novia Que yo te había encontrado Con el vestido de novia Que yo te había encontrado Que el vestido de novia Lucía de la llorosa Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Y que pasó, que pasó ¿Por qué no te esperaste? Si te acabara de la muerte Para contigo cantar Si te acabara de la muerte Para contigo cantar Hay que delirio Es el martirio Saber aljera Y nunca mía Mis ojos lloran Botas de sangre Haber de aljera Y nunca mía Mis ojos lloran Botas de sangre Haber de aljera Y nunca mía Salud para Marisol, Pamelita La gente Enrico Mariategui Para Mito, Machala Gonzalora La gente de las 52 de Huáscar Para Garo, para Suta Para Ennis Para Negro Kevin Salud Y no la gente chene Tita Roja Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Salud Juan de Rubigacho Díselo Ahora Si tu primer gusto Se me derrumbaba Que para mí Yo no te voy a ir Desde que mi alma Entre las obras se desvía Cuando me dijiste Que no te querías Te divijaste Desde que vivías De tu cuerpo Noche de día Duele tus sueños Te cuide como una reina Mi nombre no canse Todo mi alegría Pero no importa No lo pienso de amarme Me has hecho daño Pero no vuelvo de arte Deja el pasaje Deja el pasaje De mi grandeza Por él Con cinta roja Y daré tu nombre Con cinta roja Y daré tu nombre Y daré tu nombre no canse Y daré tu nombre no canse Desde que mi alma En el pasaje de mi grandeza En el pasaje de mi grandeza Por él Con cinta roja Y daré tu nombre En el pasaje de mi grandeza Por él Con cinta roja Y daré tu nombre En el pasaje de mi grandeza Por él Con cinta roja Y daré tu nombre Arbatino Colónel El mix Armando Jastro